¿Qué es el nuevo presidente en China? ¿Cómo se hace para manejar una sociedad de consumo que tiene mucho progreso, gran crecimiento, pero donde prácticamente no hay subsidio de desempleo, no hay prácticamente subsidio a la maternidad respecto de los accidentes de trabajo? Y además hay cerca de 300 millones de personas que no tienen ningún tipo de jubilación. Esto representa problemas sociales muy serios porque si se quiere mantener un alto nivel de consumo hay que pensar en darle a la población también la posibilidad de acceder al consumo. Si uno piensa lo que era China 40 años atrás, uno encuentra que el problema no era el consumo, el problema era básicamente cómo subsistir. Por lo tanto ahora el consumo y la corrupción, tema central también de la política china, van a ser uno de los ejes centrales que vamos a ver de aquí en más del gigante asiático. Es un sistema capitalista, digamos en su máxima expresión, el de China en este momento. Es parte de un debate, ¿cómo se llevó un sistema capitalista así? Los teóricos plantean que China hoy definitivamente es capitalista con un capitalismo de Estado, con un partido comunista dominante, donde no hay un sistema multipartidario, hay un solo partido. Vamos a la etapa latinoamericana, vamos a Venezuela, en realidad vamos a juntar Venezuela y el Papa latinoamericano y la música por supuesto. Miren la etapa que es muy buena del diario 2001, ahora ya la vamos a ver mientras escuchamos la música llanera y escuchamos a Cristóbal Jiménez, uno de los grandes cantantes venezolanos de música llanera. Dios es argentino, el Papa también, gran tapa al diario 2001 de Caracas. ¿Será que ahora tenemos la dos manos de Dios? La izquierda de Maradona, la derecha del Papa Francisco. Pero escuchen bien a Cristóbal Jiménez con la música llanera. Porque canta junto a Hugo Chávez, gran cantante de música llanera también. ¡Muy bien! ¡Bárbaro! Se viene el CD de Pedro. Claro que sí, la vamos a seguir escuchando al tema. Hacemos la pausa y nos volvemos. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!